A continuación, conversando entre mujeres guerreras con Miriam Lecoder. Bendiciones y bienvenidos a su programa conversando entre mujeres guerreras, esta que le habla su hermana en Cristo y Pastora, por la gracia del señor Miriam Lecoder, quien como siempre les acompaña cada viernes aquí en su programa conversando entre mujeres guerreras, todos los viernes de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y si te pierdes la transmisión de este espacio en vivo, también nos puedes ver los martes a las 8 de la noche por el canal 60.1. Así que desde la comunidad de tu hogar nos puedes ver en el canal 60.1 en Antena Local. Así que en esta mañana, en este día, debo decir, tenemos un programa especial, un programa muy diferente. Vamos a tener un recurso muy valioso que quiero presentarles más adelante. Pero, ¿qué les parece si nos acompañas a buscar la palabra del señor que será leída en esta hora y se encuentra en Ecclesiastes 4.12? La palabra se encuentra en Ecclesiastes 4.12 y dice la palabra del señor. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te presentamos, señor, este programa, conversando entre mujeres guerreras, señor, te pedimos, Padre Celestial, que, Padre, el tema, señor, lo que tú has de traer, señor amado, tú te glorifiques en la vida, Padre Celestial, que toques cada corazón, cada vida, por el poder de tu palabra, señor. Te pedimos, Padre, que a través de la distancia, señor, tú alcances estas vidas, Padre, que hayan milagros, señales, prodigios y maravillas, señor amado, por el poder de tu palabra, señor. Y nosotros nos encargaremos, Padre Santo, de darte toda la gloria y toda la honra porque solo a usted le pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, verdad, este texto que leímos en este, verdad, momento, gloria al Señor, en este programa, Ecclesiastes 4.12, que vuelvo y repito, dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Verdad, este texto básicamente nos habla de la unidad, verdad, que debe prevalecer, que debe, verdad, existir. Esto lo usamos también, verdad, de referencia al matrimonio. Y cuando hablamos, verdad, de esa unidad que debe haber, verdad, entre ambos, eso le da un vigor, le da una fuerza, una fortaleza para poder resistir cualquier embate, cualquier circunstancia adversa que se presente. Así que, verdad, en esta mañana o en este día, cada matrimonio, cada vida que está ahí conectada, le invito a que se gocen verdaderamente con el testimonio impactante que vamos a tener a continuación. Así que, me goza, verdad, me es un gozo y una bendición, me place presentar a los pastores que, verdad, en este día nos acompañan. Y que, de hecho, sí, de circunstancias adversas, verdad, que pueden, verdad, testificar que han pasado y que han, verdad, pasado toda, verdad, la redundancia, todas estas etapas difíciles de dolor, estas circunstancias que han experimentado y que, precisamente, con la unidad han podido lograr vencer. Vencer. Ellos son los pastores Reinaldo Santiago El Chino y la pastora Norma Rivera que nos acompaña en esta mañana. Bendiciones, pastora Miriam Ortiz. Para nosotros es un privilegio estar acá en este día, poder abrir nuestro corazón y poder ministrar las vidas. Y yo creo que lo más importante para nosotros es poder compartir el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo aquí soy el milagro de mi esposa. Ella creyó en esperanza contra esperanza, que un hombre pecador, adúltero, fornicario, lujurioso, podía cambiar y podía ser transformado por el poder de Dios. Y gracias a esa fe y el poder de Dios, por supuesto, hoy estoy aquí para poder dar testimonio y hablar de la grandeza de Dios. Hoy soy un padre, pastor, abuelo, esposo. Así que estoy feliz. Tengo tres nietas que me tienen locos. Tengo mis hijos con nosotros en la iglesia. Son pastores y ministros también de la casa. Mis padres están con nosotros. Pastorea a mis papás y a mi hermano mayor. Señor, créeme, es algo extraordinario que solamente Dios lo pudo haber hecho. Y hoy estoy acá con mi amada. Yo le digo mi amada, mi amada esposa, la pastora Norma. Y más que feliz y gracias por esta oportunidad que nos das. Y un nuevo comienzo para nosotros también. Así que estoy contento y agradecido de tu amado también por darnos la oportunidad. Y también a Faro de San, todos los muchachos acá de los controles y todo esto. Estamos felices. Hoy es un nuevo comienzo y creo que van a ser testigos, ¿verdad? De una historia que solamente el amor de Dios pudo transformarlo y su misericordia. Así que, amada mía. Nada, estamos felices. Gracias, pastora Miriam, por la invitación, ¿verdad? Estamos felices, estamos contentos. Y después que sea para llevar la palabra, ¿verdad? Y para animar a esa mujer, ¿verdad? Que a lo mejor está pasando un momento difícil en su matrimonio. Que está pasando, ¿verdad? Un momento donde ella dice, espérate, que no hay otra solución más que el divorcio. Pues quiero decirte que sí hay. Sí está esa posibilidad. Dios lo puede hacer. Dios viene a restaurar. Dios viene a edificar. Dios viene a plantar, ¿verdad? Y a dar vida a aquello que nosotros creímos que estaba muerto. Amén. Así que estoy bien feliz de estar aquí. Amén. Así que... Qué poderoso que ese hombre tan, tan, tan sabio, Salomón, escribió esas palabras. Así. My God. De verdad que estamos más que agradecidos. Y ya deseosos de comenzar. Sí. Yo creo que a los que van a escuchar hoy, prepárense para escuchar cosas, ¿verdad? Que han impactado la vida de una familia. Pero cuando Dios entró, restauró no solamente nuestras vidas y las familias, sino nuestras próximas generaciones. Se rompieron cadenas de maldiciones generacionales que me mantenían atados y nos mantenían atados a todos nosotros. Y llegó Cristo Jesús con su amor sobrenatural y nos cogió y nos limpió con su sangre. Y hoy día damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y también estamos disponibles para poder abrir nuestro corazón y nuestras bocas para hablar de la grandeza de Dios y lo que Él hace en la vida de un hombre y una mujer. Que se atreven a creer y a morir. Amén. A un sistema que está hecho para amaldecirlos. Y establecernos en un sistema que trae bendición, pero requiere una muerte en nosotros voluntaria. Así que en este día yo voy a dejar a mi amada. Hoy hay mayoría de mujeres, así que yo estoy aquí a quineado, pero voy a tratar de funcionar también. Ok. Y como dice ese texto, pastor, iglesias de 412, ¿verdad? Cuando Cristo, ese cordón de tres dobleces, que no se rompe fácil. Tres dobleces son un nudo bien fuerte. Amén. Cristo en el centro y el matrimonio, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Unido al Señor. Pero te voy a decir algo, pastora. Hay mucha gente que dice, cordón de tres dobleces no es fácil de romper. Pero qué difícil se le hace someterse a ese cordón de tres dobleces, ¿ves? Porque cuando hay una, no se rompe cuando un matrimonio realmente se deja guiar por la palabra y obedece, ¿verdad? Aquel, ¿verdad? Que nos da una instrucción. Pero cuando dicen, ¿verdad? Dicen que son, él es el cordón de tres dobleces, pero no se someten ni hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, es frágil, ¿ves? Todo tiene que ver con una obediencia, todo tiene que ir con un sometimiento a la palabra, ¿verdad? Porque si yo no me hubiera sometido a la palabra, no hubiera pasado nada. Si él no se hubiera sometido a la palabra, no hubiera pasado nada. Y si nosotros dos no nos sometemos a la palabra, ¿ves? Y obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces el enemigo tiene puertas abiertas para romper ese cordón, ¿ves? ¿Por qué? Porque nosotros mismos le hemos dado, le hemos abierto la puerta al enemigo sin querer, queriendo, ¿ves? En lo que llamamos una obediencia parcial. Por eso la clave, pastora, y muy bien que traiga ese punto. La clave para ese cordón entre el doble es ser la unidad. Cuando hay una unidad de ambas partes, entonces ahí se ve, ¿verdad? Que esa fuerza, esa fortaleza va a impedir que se rompa y entonces van a prevalecer. Yo le digo a mucha gente que se oye fuerte, pero es la realidad. El matrimonio es un lugar de muerte, un estado de muerte diaria. Cuando yo decido morir sabiendo para agradar a Dios y para agradar a mi amada, por supuesto, yo voluntariamente cedo esa voluntad para morir, para hacer feliz a mi amada. Y cuando yo me di cuenta de la palabra, hay mucha más responsabilidad en el hombre en el matrimonio que en la mujer. En la mujer le dice, sométete, ¿verdad? Respeta, respeta y sométete. Al hombre le dice, ama. Y nosotros muchas veces hemos querido que nuestra esposa sea el motor del amor. Cuando realmente la palabra declara y establece que es el hombre el motor del amor. Pero hemos venido de una sociedad que nosotros pusimos a nuestras madres por encima y esperamos que sea todo el tiempo la mamá. Y cuando venimos a ver, también lo queremos duplicar en el matrimonio. Y cuando lo duplicamos en el matrimonio, estamos cediendo nuestra posición a nuestra esposa cuando nuestra esposa está diseñada para ser amada, valorada, posicionada como un vaso más frágil. Entonces, yo como hombre, se supone que como cabeza sea esa punta de lanza que rompe para que el amor se establezca. Pero nos enseñaron diferente y tenemos una mezcla a veces de machismo. Algo que ha sido cultural, que está bien arraigado y ha sido erróneo. Erróneo, pero cuando vamos a la Biblia, que ahí establecemos los principios bíblicos, que nosotros entonces separamos lo que yo aprendí en mi casa y también lo que es nuestra definición del amor. Porque nosotros tenemos una definición del amor basada en nuestras experiencias previas o lo que vimos en nuestra casa. Entonces, esa experiencia o esa definición de amor en nosotros está distorsionada, está contaminada. Por eso tenemos que ir al libro de la vida, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para que nos limpien, nos descontamine de una sociedad o de un sistema que ya esté establecido, que son hasta leyes no escritas, pero son leyes establecidas en la sociedad. Y nosotros establecemos eso en nuestra casa. Y también nuestra casa, cuando no dejamos que la misma Biblia sea el centro y la palabra de Dios nos dé dirección, tenemos un lugar de lucha de poderes. En un lugar donde se supone que haya armonía, haya paz, haya amor, y que desde ese lugar, desde nuestro hogar, es donde se establece la sociedad. No el gobierno, lo establece la familia. Entonces, ¿cómo nosotros estamos estableciendo el modelo de la familia que está basada en la Biblia, si estamos tratando de traer elementos externos que están viciados, están contaminados y están distorsionados para poder tener un éxito en un matrimonio o en una familia? Pues tenemos que sacarlos, los descontaminados, tenemos que sacarlos. Lo que nosotros mismos traemos no fue nadie. Nosotros mismos traemos... Tu forma de pensar, lo que tú crees, lo que tú piensas, que nada tiene que ver con la palabra, ¿ves? Cuando tú traes al matrimonio lo que tú crees, lo que tú piensas, entonces tú estás yendo completamente a tu voluntad, no a la voluntad del Padre, ¿ves? Por eso es que hay tantos matrimonios que aún en la iglesia, tantos pastores que aún en la iglesia, ¿verdad? Son un reflejo equivocado en su casa de lo que es, ¿verdad? Tener un matrimonio en el orden de Dios. Y por eso digo que es morir. Hay que morir. Ok, no hay problema. Vamos, que dice la palabra. Que dice la palabra. Que dice Dios. Y ahí se establece como ese cordón de este doblece. Yo digo a la gente que el único trío amoroso que es perfecto, que no falla, que no atrae maldición, es que sea Dios el centro de nuestra vida y nosotros en la esquinita obedeciendo lo que el Padre dice. Pero qué difícil se le hace a un matrimonio que está en Cristo, ¿verdad? Cuando tiene alguna situación, dejar de ser tú y dejar de ser Él para entonces ir a la palabra y que a través de esa palabra sea que nosotros nos comportemos. Eso se hace bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice, voy a la iglesia, yo creo en Dios, pero no se deja llevar por sus estatutos. Y cuando tú no te dejas llevar por los estatutos y los consejos, dice esa palabra, dice te aconseja, dice que te reprende, dice que te guía, que estará contigo, ¿verdad? Es luz, te ilumina. Entonces, si nosotros decimos que este es nuestro estilo de vida, que esto es lo que nos va a aconsejar, que esto es lo que nos va a guiar y esto es lo que nos va a ayudar, entonces tenemos que rompernos, ¿verdad? Nosotros, a un yo, a un Él. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos alguna situación en nuestra vida, en nuestro matrimonio, nosotros nos comportemos como Él dice, que nosotros nos comportamos. Así te prendía. Así estés con los... Mira, que te jale los pelos. Así tú estés, que tú estés, pero mira, que como agua para chocolate, como uno dice, dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que airarnos, pero que nos bequemos. Pero qué difícil se hace someternos a una palabra cuando estamos molestos. ¿Por qué? Porque no nos queremos someter a ella. Queremos hacer lo que te dice el corazón, lo que te dice tu mente, lo que te dicta tu voluntad. Y ahí es donde Dios te va a decir, espérate, espérate, yo te di este estatuto para que cuando tú estés enojado, tú te dejes guiar a través del espíritu y tú no traes de la carne. Y yo te voy a decir más. Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Pues somos conocidos de la palabra. Entonces el Espíritu Santo te trae, mira esto, esto es como en la cabeza, en la mente, en el espíritu. Tenemos al Espíritu Santo, nos airamos, o en el momento nos enojamos, y de momento queremos hacer algo para el Espíritu, que es nuestro guiador, nuestro consolador, pero también nuestro consejero. Te dice, no, esto no es así, porque la palabra, pues cuenta que somos depósitos de palabras. Y cuando nosotros necesitamos del depósito que ya reside en nosotros, por eso es importante leer la Biblia y conocer palabras, porque del mismo depósito es el que utiliza el Espíritu Santo. Es como dicen, abre tu boca que yo la llenaré, pero hay depósitos, hay depósitos de palabra en tu vida, hay depósitos, hay estudios, hay tiempo de búsqueda. Entonces, de ese depósito, el Espíritu Santo saque y te dice, estás mal, porque tú conoces la Biblia, la palabra dice esto, y tú por tu enojo, por eso dije, que el matrimonio es un lugar o un estado donde tenemos que morir diariamente, y más nosotros que conocemos un poco de palabra, porque todo el mundo no se la conoce, completa, pero sabemos palabras y sabemos que el Espíritu Santo nos dice y nos recuerda y nos aconseja dentro de nosotros y lo trae aquí, pero por el enojo a veces ignoramos esa directriz y es donde vienen los problemas más fuertes, porque ya el Espíritu Santo nos está dirigiendo y está ahí y nos está diciendo, pero tratamos de ignorarlo y tenemos que nosotros decidir morir, callarnos la boca y decir, Padre amado, Señor, ok, 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 está bien, déjame respirar y déjame tragarme el orgullo que es el ego, siempre el enojo muchas veces, o diría casi la mayoría de las personas, de veces, sale del ego de la persona, del orgullo, y ese orgullo en nosotros está mal. ¿Cómo dice la palabra? La palabra dice, el Espíritu siempre está preso, ¿verdad? Pero la carne está preso. Andén. Y eso no solamente es para orar, porque la gente lo toma solamente cuando le dije al discípulo, ora conmigo, ¿verdad que sí? Pero cuando Dios trae, cuando Jesús trae esta palabra tan poderosa, yo lo aplico a muchas cosas. El Espíritu quiere que tú hagas lo que dice la palabra, pero tu carne es el momento, ¿verdad? En el momento de la confusión o de la, donde no hay unidad, donde los dos pensamientos son diferentes, donde cada cual tiene su forma de pensar, ¿verdad? ahí es donde te dice el Espíritu Santo, yo estoy preso. Sí, y nos habla. Yo estoy preso, pero hasta donde tu debilidad carnal, tu enojo, ¿verdad? Tus deseos de exponer tu punto, tus deseos de ser escuchada, tus deseos de que Él haga lo que tú quieres. O de ganar. O de ganar. Una contienda. Que no tiene sentido, no tiene sentido. Yo voy a decir, yo voy a decir este consejo, ¿verdad, amada, para que sigas hablando? En el matrimonio, el matrimonio es el lugar donde nunca ninguno de los dos gana. No. Porque cuando hay diferencias, cuando hay problemas, cuando tenemos una situación, siempre los dos perdemos. Sí. Entonces, es importante morir. Sí. Volvemos. Y me venía, mientras hablaba, amada mía, de lo que era, que sabemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, es como si nos rebeláramos en contra de lo que Dios nos está diciendo. O sea, yo decido voluntariamente rebelarme y me resisto al consejo que el Espíritu Santo me da. Y decido tomar mi decisión porque yo quiero ganar en este punto cuando realmente en el matrimonio, si nos enojamos, los dos perdemos. Si buscamos el happy medium, los dos ganamos. No, y por eso dice, cordón de tres dobleces no será roto, pero ¿sabes por qué? Ese cordón de tres dobleces en el matrimonio es cuando yo realmente, te dice la palabra de Dios, confía en mí, cree en mí. Dice, si la palabra permanece en mí, ¿verdad? Y lleva fruto, ¿ves? Lleva fruto, ¿ves? Entonces, pide lo que sea y te será concedido. Mira esto, el cordón de tres dobleces viene a un matrimonio cuando la palabra de Dios permanece en mí, cuando yo la manifiesto a través de mi testimonio de vida, ¿ves? Ahí es donde ese cordón de tres dobleces estamos atados a la palabra, estamos tan sometidos a la palabra que nada de lo que haga el enemigo nos puede romper porque yo estoy haciendo aunque no quiera la voluntad del padre. Eso es lo que, lo que, lo que significa mayormente y es difícil, es bien difícil, esto hay que hacerlo todos los días, esto hay que morir todos los días. Yo quiero decir algo con los hombres, literalmente, nos sentimos bobos, nos sentimos como si esperamos, dicen, como dicen, sanganos, pero cuando lo hacemos agradamos a Dios, cuando lo hacemos ganamos en autoridad, ganamos en nuestras palabras, yo digo que cuando uno está sometido a Dios, tu palabra pesa, cuando tú hablas hay peso en tus palabras, cuando voluntariamente tú no modelas lo que has estado hablando, tu palabra pierde peso y pierde credibilidad y donde más pierde credibilidad es en tu hogar, que es donde realmente tenemos que aplicar todo. Yo le digo a la gente que si quiere saber cómo es realmente un ministro, un pastor, o un evangelista, o un apóstol, o un profeta, pregúntele a su esposa y pregúntele a sus hijos porque es donde nosotros nos quitamos las caretas, nos quitamos el disfraz, nos quitamos el saco y queremos ser, ah, ya, no tengo que aparentar, ya, ah, ya no tengo esta presión en donde realmente somos realmente lo que somos. Mira, tú sabes que también como te traíces el tema del cordón de tres dobleces y cuando tú hablas de ese tema me lleva por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando es como dice el que cimienta la casa en la arena vienen los vientos y como no había fundamento, no había vivencia, no había profundidad, pues cuando vienen los vientos arrasa y se la lleva. Pero cuando tú tienes una casa estable fundada bajo unos principios, cuando tú eres estable en la palabra, cuando tú te sometes a ella, cuando eres transformado, ¿verdad? y cimentado en lo que Dios quiere vienen los vientos y esa casa se permanece firme. Cuando nosotros hablamos de un cordón de tres dobleces, yo lo comparo mucho hoy. ¿Por qué? Porque ese cordón de tres dobleces es lo que te va a dar la firmeza, la estabilidad como roca, de que si yo estoy afirmada a ese cordón de tres dobleces, pero yo estoy afirmada pero con un testimonio de vida, entonces va a venir el enemigo y va a querer romper mi matrimonio, va a venir el enemigo y me va a tirar piedra, flecha y todo, ¿sabes lo que dice la palabra? Se va a depanecer como los harascas. ¿Por qué? Porque en nosotros va a haber un testimonio de vida, de que esa palabra se lleva a cabo, de que somos sometidos a Dios y que nosotros creemos más en la palabra que en nosotros mismos, creemos más en el poder de la palabra en nosotros que en lo que nosotros podemos hablar, sino creer, tener esa fe, tener esa convicción, tener esa, 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 es como dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción no es lo que se espera. Yo no tengo que mirar, yo confío, yo creo, pero en esa, en esa palabra de vida, que es la que nos lleva a nosotros, nos guía, nos establece, nos afirma como matrimonio, es lo único que nos va a dar estabilidad en el momento cuando vengan los vientos, cuando venga el fuego, cuando venga la tormenta, nosotros vamos a permanecer estables porque estamos afirmados bajo una palabra de fin. Ese es mi bebé, ese es mi bebé, ese es mi bebé. Entonces, yo creo que, que todos los días vamos a pasar cosas como matrimonio. Te estaba contando, ¿verdad? Sí. Que los, él tiene a veces una forma de pensar, yo tengo una forma de pensar. Y estuvimos 10 minutos hablando de que no, pero yo él creía una cosa y yo creía otra. ¿Verdad? Y como a los 10 minutos, 15 minutos, siempre nosotros tenemos este, este, este dicho. Siempre. O se calla él o me callo yo. Porque no vamos a llegar a ningún acuerdo y le vamos a seguir dando a, dice la palabra de Dios en proverbios, echa fuera el escarnecedor y la ira y la contienda cesará. Mira, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que ya no vamos a ponernos de acuerdo, ¿ve? Dice la palabra de Dios, ¿podrá alguien? Si no están de acuerdo, nada. Una casa de vida jamás prevalecerá. Entonces, si él y yo no estamos de acuerdo en ese momento, o él calla o yo callo. Pero cuando uno de los dos calla, se acabó. Porque vamos a dejar que el Señor haga. Porque ni yo no voy a hacer cambiar de opinión a él, ni él me va a hacer cambiar de opinión a mí. Entonces, como somos personas diferentes, pero con temor de Dios, no vamos a permitir que el enemigo, ¿verdad? Entre a nuestro matrimonio o a nuestro entorno, trayendo, discutiendo por sandeces que sabemos que al final no va a traer nada bueno. Y como que dice, cuando se apaga nuestra voz, se enciende la voz de él. Entonces, ahí él viene a aconsejarnos y decirnos, le damos la oportunidad porque siempre que hablamos nosotros, no queremos escuchar. Entonces, cuando podemos tomar una pausa decir, ok, qué problema, déjame estarme tranquilo. Y entonces, empieza el espíritu y dice, mira, es que la palabra dice esto, ¿tú sabes? ¿sabes? Ahí es cuando se apaga nuestra voz, es cuando se prende y se activa la voz del espíritu de Dios que mora en nosotros para dirigirnos. Uno de los dos tiene que ceder, como decía la pastora. Y me llama mucho la atención cuando el pastor chino decía, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te muestra, en ese momento te trae, ¿verdad? te voy a decir al espíritu una palabra, te recuerda un texto para aconsejarte, para dirigirte, e inclusive a veces, como la palabra también habla, redargulle, también muchas veces te puede decir, estuvo mal que dijeras eso. Sí, no, hiciste esto y estuvo fuera del lugar. Siempre. Él habla. Exactamente. En ocasiones te puede aconsejar, en ocasiones te va a regañar, a redargulle. Mira, yo te voy a hacer una anécdota, ¿verdad? De eso. A mí que habla duro. Mi esposo una vez estaba, yo lo voy a contar, ¿verdad? ¿Para qué? Mi esposo estaba el domingo haciendo, terminando la predicada y yo quería irme a la iglesia porque yo era en ese tiempo la que adoraba, la pastora ahora sí. Entonces yo le digo, dale que yo estoy tarde. Entonces lo miro y le digo, pa, pero ¿cómo vas a terminar la predicada? Ahora en la mañana. Y tú estabas bien fuera. Eso es algo, en el diario de vivir en los pastores y los ministros. Bien fuera. Entonces yo vengo y vengo y estaba bien, bien molesta. Entonces me voy al cuarto pero enojada, enojada. Entonces. Y yo permanecié callado. No, y yo permanecié callado. De la palabra. Sí, yo tranquilo. Entonces cuando estoy en el cuarto, en el cuarto, el Señor me dice, el Espíritu Santo me dice, pídele perdón. Y yo como que no entendía nada y pídele perdón porque él está hablando conmigo. Tú le faltaste de respeto, le faltaste de perdón, ¿no? Y todo lo que Norma había pensado, que él era un ir, ah no, tú, tenemos que llegar temprano a la iglesia. Esa forma de pensar de Norma. Ve, en ese momento el Espíritu Santo me habló así y me dijo, él está hablando contigo y tú me faltaste de respeto a mí. Entonces nos montamos en el carro y yo estaba lágrima suelta. Entonces yo le digo, perdón, perdón. Y él viene y me mira así y me dijo, perdón, ¿por qué? ¡Ay Dios mío! Y yo le digo, porque cuando yo me he quedado en el cuarto, el Espíritu Santo me dijo que le había faltado de respeto a él porque tú estabas hablando con él y que no volviera a ser eso. Así que yo te quiero pedir perdón. Y él viene y me agarró la mano, me llevaron para el servicio, me agarró la mano y me dijo, mi amor, tranquila. Entonces, desde esa vez, yo jamás, de los jamás, mi esposo puede estar ahí, mira yo, gloria a Dios, aleluya, que el Señor te siga redalgullendo, pero yo no me meto en eso porque a veces nosotros tenemos una forma de pensar, pero realmente le estaba faltando el respeto al Espíritu Santo porque yo no sabía hasta dónde él estaba, la profundidad, yo solamente lo veía escribiendo. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no lo hiciste ayer? Entonces, el Espíritu Santo me dijo, espera, pídele con nombre que tú me faltas tu respeto a mí. O sea, yo estoy con él. Ay, mira, no vuelvo más nunca porque a veces el Señor te rompe, ¿verdad? Cuando se trata de una relación con Dios, de tu intimidad con Dios, ¿verdad? Nosotros lo vemos de una forma, pero el Señor lo ve de otra. Entonces, nunca más volví a decirle, ay, mi amor, avanza o estamos tarde. ¿Sabes? Eso me dice. Pero qué lindo que a pesar de, ¿verdad? De nuestros errores humanos, el Señor, ¿verdad? Nos habla, nos dirige y todavía esa vocecita está ahí relativa porque cuando, peor es que, ¿verdad? Cuando hay personas que ya esa onda no lo dirige, no lo redargulle. Ay, no, si yo no escucho a todo, yo no vivo. Una de las cosas que nosotros decidimos es ser bien dependientes del Espíritu de Dios. A veces que yo tengo la predica ya hecha y por la mañana me estoy bañando para irme para la iglesia y Él me la cambia. Y yo, oh my God, ¿sabes? Y tengo que volver otra vez, tú sabes, tengo que volver otra vez a ese hint que Él me dio, a esa orejita que Él me dio para prepararme y ser responsable y siempre que le hago caso es extraordinario y sobrenatura. Una cosa que sobrepasa toda la expectativa. Incluso, yo practico que siempre predico la palabra, pero yo nunca tengo el final. Nunca me meto en lo que es lo hacer. Yo me preparo para predicar la palabra y me preparo responsablemente en la palabra, en los textos, busco todo lo que tengo que hacer para preparar la palabra, pero al final yo nunca tengo el control. Termino y pongo ministración, nada más. Y ahí el Espíritu Santo siempre se pasa. Y eso es extraordinario. Dejarlo a Él que Él sea, como siempre, Él es el dueño de la obra, pero tener esa sensibilidad de poder dejarte dirigir y ser dependiente del Espíritu Santo. Yo estaba en Argentina y yo iba bien en Mar del Plata, Argentina. Y yo iba bien y venía desde el hotel. Nosotros nos pasamos en el hotel adorando siempre todo el tiempo en la habitación y orando, adorando, adorando, porque estamos en una misión. Y cuando voy para allá yo vi tan tan así, tan guau. Estoy me siento empoderado, voy para allá a soltar esto. y cuando llegó al altar Dios me dice necesito que te calles la boca. Y yo, pero, ¿pero cómo me vas a decir eso ahora? Tú sabes, yo ahí, no, déjame hacer. Y créeme que Dios se lució en milagros, en liberaciones, en una manera extraordinaria. Yo no pude predicar porque Él comenzó a hacer y yo comencé a dirigir, a adorar y decirme, dime, dime. Y cada vez que me hago una instrucción, yo voy a decir. Y eso fue extraordinario. Pero si hiciéramos así siempre aún en nuestro matrimonio, ¿por qué los pastores solamente quieren obedecer la voz de Dios para poder ingestrar en un altar, pero no quieren escuchar la voz de Dios cuando nosotros como matrimonio estamos en nuestro altar privado, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros tenemos que ver más la voz de Dios para poder ser dirigido tanto como tú predicas, ¿verdad? Que tú quieres predicar y ser el mejor predicador. Tú quieres que Dios se mueva en milagros y tú quieres que Dios se mueva haciendo milagros y maravillas, ¿verdad? Porque eso a ti te da delante de la gente, ¿verdad? Una firmeza de que pero ir en tu casa, nos dejamos guiar así. Que a última hora yo digo que no lo hicimos nosotros ni sobre el Espíritu Santo por la necesidad de las personas que estaban anhelando. Pero el punto es, ¿verdad? Porque estamos hablando de los matrimonios, ¿verdad? El punto es si nosotros, ¿verdad? Queremos llevar una palabra ¿verdad? llena de una revelación nueva de Dios entonces, ¿por qué no podemos traer eso a nuestro entorno? Sé tú, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con mi amor? ¿Cómo yo me debo comportar para que eso cambie? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? O dame la estrategia para yo orar de esta forma para que si hay alguna puerta abierta yo la pueda cerrar. ¿Verdad que sí? Entonces, la palabra de Dios y ese mismo fundamento hay que usarlo para tú pero la gente lo gusta los pastores en el alma voy a predicar dime qué quieres que predique pero cuando se trata de la esposa entonces ahí va el hombre que tiene autoridad y el que es cabeza se le olvidó el pata se le olvidó la cabeza es la que manda la cabeza es la que manda dame yo soy cabeza y usted tiene que hacer lo que yo diga ¿sabe que mi esposa jamás me ha dicho esto? Nunca más Es que yo soy partícipe No, lo que quiero enseñar es cuando yo tengo un hombre de Dios a mi lado que yo veo que él hace lo que a Dios le agrada y que él está bajo la palabra que él es un modelo a seguir para mí ¿verdad? que no me ofende que no me falta respeto que él me respete todo tiempo y que se deja llevar por lo que yo veo en él un ejemplo de Dios yo de verdad sola yo me someto ¿sabes por qué? porque está en el orden Voluntariamente 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 Entonces él no me tiene que decir a mí sométete ni yo soy la cabeza porque yo estoy sometida a un hombre que me modela a Cristo eso es la diferencia Lo que iba a decir y abordar a ese tema es que la autoridad no se impone la autoridad se modela cuando tú modelas eso pues automáticamente ya tú estás cubierto bajo una autoridad porque la palabra dice que Cristo el hombre es cabeza de la mujer pero Cristo es la cabeza del hombre y la cabeza de Cristo es Dios dice la palabra entonces ¿cómo yo puedo tratar de imponer autoridad cuando le digo tienes que someterte cuando yo estoy fuera del orden de la legalidad diríamos de la legalidad que me da Cristo porque si tú eres sometido a Cristo yo modelo a Cristo yo soy como Cristo o trato de ser como Cristo lo más que puedo entonces pues eso me da la legalidad para ejercer mi autoridad en modelaje pero si yo no estoy bajo lo que establece Cristo en su palabra y yo trato de o quiero que respeten o validen mi autoridad estoy fuera del orden porque automáticamente cuando yo estoy bajo autoridad de Cristo en el orden de Cristo yo solamente modelo a Cristo y ese modelaje de Cristo me da esa autoridad en mi casa que para aquellos que están con esta primera pastora para no perder la línea pero es esta bendición el sometimiento es con amor no es a la fuerza es la clave porque muchas veces se ha escuchado como decía la pastora Norma ese reclamo del varón pero a lo que el pastor chino nos está explicando en este programa es con amor y basado en modelaje y ya cuando es esa dinámica voluntariamente todo fluye la mujer va a fluir si si es que yo le hice al revés yo lo hacía totalmente al revés y no funcionaba porque teníamos tantos problemas y porque yo quería imponer mi autoridad e irme por encima y tú más respetas y tú esto otro cuando realmente ese no es el modelaje o sea cuando yo entré bajo la autoridad de Cristo me someto a Cristo tengo la vida de Cristo en mi entonces automáticamente la autoridad se impone en mi y esa autoridad no se impone se modela ¿verdad? sí porque tú como que tú tú te vas a someter a una persona que tú sabes que no es perfecta no estoy hablando de perfecta no estoy hablando de que tú seas una persona perfecta en tu casa sino que a través de su imperfección ¿verdad? él hace lo que a Dios le agrada él trata de llevar la palabra de modelarme a Dios ¿verdad? de acuerdo a a cómo él vive en mi casa cómo él me trata a mí cómo él me habla a mí cómo él demuestra que me ama a mí ¿ves? entonces ¿qué pasa? que como yo veo que a través de esa imperfección él trata de hacerlo mejor entonces yo vivo agradecida yo vivo sometida a un hombre ¿verdad? que aunque no es perfecto me modela y la realidad es negarse yo puedo hacerlo de otra manera yo puedo tratar de imponerlo de esta manera pero es negarme a mi humanidad para que la deidad de Dios se establezca en mí por el Espíritu Santo para que ellos ¿verdad? ella pueda ver a Jesús en mí entonces es difícil por eso le digo a los hombres al principio uno se siente como medio bobo como diría yo ¿verdad? en la calle sino que realmente uno cuando se somete a Dios literalmente él te va a respaldar entonces ahí ahí se establece la vida de Dios en mí la vida soe que es la palabra soe que es la vida de Dios se establece soy participante de la naturaleza divina como dice en Primera de Pedro Segunda de Pedro ahí se establece pero entonces ¿cómo yo lo voy a modelar si no me someto? la vida de Dios está en mí pero yo decido vivirla o no decido someterme o no entonces para poder yo tener mira lo que pasó para yo poder tener autoridad cuando mi palabra no tenía peso en el matrimonio en el matrimonio ni tenía autoridad yo había perdido toda la autoridad porque había abandonado a mi familia mi esposa y a mis hijos yo llego a la casa y le dicen a mi esposa no vuelvas con papi porque él es un mentiroso está la vida carnal ellos vieron la vida carnal vieron la vida desordenada vieron la vida la vida de un hombre fuera de Dios lo que sucede y lo que produce pero al ver después al hombre sometido a Dios pero aún viendo al hombre sometido a Dios dicen quiero ver frutos porque la palabra dice que por los frutos se conocen ellos se agarran de ahí también para ver que su papá que los dañó por tantos años no venga a querer que en un mes o dos meses tres meses ya se olvidó todo sino que dame frutos o sea yo necesito estabilidad que es lo que necesitan los hijos y lo que necesita una familia y cuando ellos vieron mis hijos no me hablaron por dos años no me abrazaban no me hablaban yo estando en la iglesia sometido a Dios ayunando orando todos los días matando al viejo hombre ya sirviendo en la iglesia siendo parte del liderato de la iglesia ellos todavía no me hablaban porque decían vamos a ver cuánto le dura este airecito que le dio que parece que ahora es cristiano parece vamos a ver cuánto le dura y cuando vieron la estabilidad vieron la constancia y vieron que si decidía morir para ser como Cristo la autoridad vuelve el peso en tus palabras vuelve y tu credibilidad es restablecida la confianza en tus hijos con tu esposa verdad tú no te la tienes que ganar la fuerza tú te ganas unos hijos y una esposa verdad cuando tú das testimonio de quien es Dios amén que tú estás obedeciendo la palabra de Dios cuando cuando la cabeza del hogar toma esa posición verdad de sometimiento ante Dios todo lo demás se ordena porque la cabeza está ordenada yo digo que él es la cabeza de mi casa pero la cabeza de él es Cristo y mi confianza tampoco está en él y ella es mi cuellito la cabeza sin el cuello no tiene movilidad y trabajan en comunión en unión para poder tener la cabeza sola sin un cuello que le dé movilidad y muchas veces ustedes las mujeres tienen esa visión extra ese sexto sentido como le dicen espíritu de Dios pero es Dios en ustedes pero ustedes a veces ven cosas que nosotros no vemos por eso es que andan dos juntos es mejor son dos que uno entonces cuando algo que yo no puedo ver mi esposa está mirando orando cubriendo ten cuidado por acá esto otro y si yo no dejo o no le hago no le doy peso o importancia a lo que ella me dice y le digo espíritu santo tú sabes vamos a ser mucho más efectivo yo puedo dice la Biblia que uno con David y Saúl uno mataba a mil pero dos matan diez mil diez mil entonces cuando estamos unidos somos mucho más poderosos mucho más efectivos y también modelamos a una generación que va a imitar lo que sus padres hicieron ese ejemplo también está poderoso porque la cabeza como te decía necesita entonces ese cuento ese soporte o sea que nunca ninguno de los dos solo ni el varón tampoco sino que necesita ese soporte para eso Dios le hizo esa ayuda y no tan solo eso que dice que dice la palabra en Cantares dice la palabra en Cantares si ella es muro yo edificaré sobre el palacio de plata dice tú eres muro y tus pechos son torres eso es lo que dice la palabra o sea que no solamente la mujer viene siendo verdad el cuellito de esa mujer sabia sino que es un muro delante del esposo ella es la que por lo menos yo siempre soy la que cubro a mi esposo en intercesión yo soy la que oro por él yo soy la que lanzo la palabra verdad mis pechos son torres o sea el enemigo antes de tocarlo a él me tiene que tocar a mí y una mujer empoderada una mujer que está es un escudo alrededor de su esposo entonces el enemigo no puede tocar su casa ¿ves? porque para eso es que Dios nos dio a nosotros una autoridad o sea nosotros tenemos una autoridad que yo digo mira la mujer tiene una autoridad para la guerra espiritual una fuerza en el espíritu que es bien diferente al del varón porque nosotros metemos el sentimiento nosotros metemos esa fe que como como esas mujeres bien sensibles somos en el espíritu podemos captarlo todo tenemos una visión de águila yo digo que nosotras tenemos como que este único sentido que Dios nos dio que nosotros podemos ver lo que ellos no pueden ver ¿ves? entonces si Dios nos dio a nosotras ese don ¿por qué entonces no usarlo para llevarlos a ellos a que ellos ¿verdad? vayan a otro nivel pero nosotras siendo su escudo ¿ves? dice si ella es muro pues somos su muro esto profetizando orando intercediendo ¿ves? y ahí entonces el señor puede obrar pero eso es importante que cada uno muera porque estamos establecidos el hombre modelo pero también está establecido que la mujer tampoco se vaya por encima de la autoridad del hombre o sea tiene que haber este balance y esta sensibilidad de muerte por eso dije en el matrimonio ¿qué tú me dices a mí que el hombre cuando dice que yo soy la cabeza y tú no tienes que hablar porque aquí dice a la mujer que no hable mira yo he oído pastores por favor lo oye mucho diciéndole a la esposa no aquí tú no hablas y tú tiene un concepto histórico y bíblico pero dime tú de una Débora una profeta una mujer que fue profetiza fue jueza y fue la que reunió un ejército poderoso para sacarlos de un estado ¿verdad? de esclavitud ¿verdad? ah pero no no se acuerdan de Débora que tú me dices a mí cuando de de esta nena de la que es la del pozo ¿Ester? ¿Ester? no, no, no la del pozo la del pozo cuando Jesús y dame de ver la mujer samaritana la mujer samaritana dame de ver y ella le dijo ay que es que yo soy no, no, dame Jesús ahí él rompió el molde él dijo yo te necesito a ti y después la hizo una evangelita espérate ahí voy ahí voy sale ella corriendo y habla todo el mundo y viene un montón de gente diciendo este es un profeta ¿ves? entonces la mujer tiene un rol muy bello delante del Señor pero quieren encajonar a la mujer de que no hable ¿verdad? cuando yo entiendo que delante de Dios no hay no hay un orden Dios nos amó a los dos Dios nos hizo a los dos como sus hijos sino que él quiere que nosotros nos complementemos y cuando hay una unidad de que tú no eres mejor que mi esposo jamás mi esposo jamás me ha dicho yo soy la cabeza nunca él me dice tú conmigo porque los dos juntos somos poderosos en Cristo el enemigo no nos puede tocar porque yo no me creo mejor que tú pero tampoco tú te vas sobre mí y el mismo que se dedicó a destruirla en un pasado se dedica a levantarla amén entonces cuando yo la escucho hablar cuando yo la escucho ministrar yo me la disfruto porque yo sé en qué estado yo la llevé a ella mi esposa usted puede ver hoy hablándola aquí así ella trató de suicidarse a este punto de perdón este programa comenzó poderoso hablando del cordón de tres dobleces a través del texto y ahí Dios ¿verdad? se ha desbordado trayéndonos esta palabra pero ustedes tienen un testimonio impactante de restauración matrimonial me gustaría que que contaran la audiencia que empiece mi amada pues nada fíjate ¿cuánto tiempo nos queda? disfrútenselo disfrútenselo ¿cuánto tiempo nos queda? todavía tenemos pues mira esto realmente pues mi esposo yo te voy a hacer este 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 testimonio ¿verdad? un poco corto porque si yo empiezo a hablar de todo lo que pasó pues tendríamos dos horas entonces pues mi esposo era mi amigo cuando nos conocimos ¿verdad? antes de casarnos pero luego de casarnos ¿verdad? él comienza en esta orquesta se hace famoso y empieza él a ser un hombre maltratante no solamente verbal porque él no me pegaba físicamente pero él me maltrataba verbalmente o sea me comparaba cuando hablaba de la orquesta fue que encontrías zonas rojas específicamente sí, pero no voy a traer los detalles porque si no y entonces este hombre empieza a cambiar y aquel hombre que que aquel hombre que era cariñoso amoroso mi amigo entonces se comienza a transformar y comienza él a hacer un cambio en su vida entonces empieza él a alejarse de mí comienza a mentirme comienza quiero abonar rapidito sigue ahí cuando el hombre y esto esto es para todos lo digo acá hombres mírenme cuando el hombre comienza a tener fama y poder siendo lo que sea se convierte en un monstruo si no se somete todos los días a Dios puede ser yo fui un cantante secular que le decía desde el principio a mi esposa a menos me gustan los orgullosos esa gente que se creen tú sabes cuando tú me ves así tú me dices mira baja baja y mira dime recuerda donde salí y dime no tú eres una basura yo le dije dime tú eres una basura acuérdate yo mismo le dije yo se lo dije y cuando ella comenzó Rey mira ten cuidado mira que te pasa yo ¿qué te pasa a ti? se cae en la boca ¿sabes lo que la gente dice de mí? como si la opinión de la gente afuera fuera más importante de lo que es la opinión de mi esposa adentro y yo me transformé yo no estoy diciendo por otro no lo estoy diciendo por experiencia toda aquella persona que de momento no tiene un balance en Cristo y no se dedica a morir para someterse a eso y buscar puedes ser pastor puedes ser apóstol puedes ser profeta puedes ser evangelista cuídate de ti mismo porque el poder corrompe el poder te transforma y la fama y el poder te transforman en algo que tú nunca quisiste ser mira tú sabes que ya que me he puesto a hablar de eso yo voy a hablar de algún punto mira él dice que el poder corrompe y el poder de Dios es poderoso yo digo que cuando nosotros Dios nos da a través del Espíritu Santo ¿verdad? nosotros podemos orar por la gente y la gente se sana porque el Espíritu Santo obra a través de nosotros y nos usa a nosotros como un burrito para el poder hacer lo que él quiere ¿verdad? esto muchas personas no lo toman así y se enseñorean aún del poder de Dios entonces hemos visto no solamente cantantes del mundo están en el mundo el Espíritu del mundo está en ellos ¿verdad? pero cuando yo veo un pastor un apóstol que está orgulloso por lo que Dios está haciendo a través de él eso para mí es como que me recuerda al antiguo chino es como es como que yo decir que triste es que tú no puedas reconocer que tú estás ahí por la misericordia de Dios y porque Dios ¿verdad? esto te escogió para que tú seas ese barrito donde él se manifieste en sanidades en prodigios y en maravillas pero va a llegar el día donde tú te vas a estar delante del Señor y ahí es donde el Señor va a decir apártate porque te pusiste orgulloso ¿verdad? Tomaste una posición incorrecta ¿verdad? mientras más yo te llevaba en el Tomás Humilde tenías que estar y eso fue lo que me pasó a mí cuando ella era un primer yo estoy con mi esposa desde los 17 años entonces ella vio un hombre humilde un hombre trabajador porque yo siempre fui trabajador desde pequeño pero cuando entró la música llega la fama llega el poder llega el dinero se transformó en un monstruo que comenzó a autodestruirse y a destruir su familia a su esposa y a sus hijos porque ahora se creía que él era la estrella él me decía bueno imagínate si mi esposo que llegó el enemigo le llevó a cegar el entendimiento que él me dijo una vez tú sabes qué tú me retrasas a mí tú me retrasas yo te veo a ti y yo al lado tuyo tú me retrasas y yo tengo muchas metas yo tengo que seguir adelante pero yo contigo es como tirarme para atrás y eso para una mujer es bien difícil que tu esposo te diga tú no me puedes echar para adelante tú me atrasas tú eres una piedra en mi camino ahora yo te tengo que sacar porque ahora yo tengo otras cosas entonces así invito como que me comparaba me comparaba con personas de artistas en ese momento que estaban pendientes se me decía tú no sabes quién está detrás de mí fulano fulano ponte flaca ponte flaca mira estás gorda entonces empezó a hacer estos comentarios despectivos hacia mi persona hacia mí donde donde cada día me fui sumergiendo en una depresión donde cada día fui como cayendo en una tristeza tan y tan profunda que yo no quería vivir porque yo decía como mi mismo esposo va a decir que yo no soy nadie que 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 ya yo no soy nada para él sabes que yo lo atraso porque ahora él es artista ahora él es famoso y ahora él tiene un estilo y yo era súper sencilla o sea yo era una muchacha me pasaba en tenis gorra o sea yo no me ponía ni zapato alto porque yo era súper 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 humilde súper sencilla entonces él en el ambiente donde él se rodeaba se rodeaba ¿verdad? habían estas mujeres que que pues y yo no sabía nada de eso entonces esto entonces empecé a competir empecé a competir y y eso me hizo mucho daño me hizo mucho daño y empecé a maltratar a mis hijos la misma frustración de 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 no ser amada de de todo el tiempo estar peleando con mi esposo que si le encontraba un lipstick que si le encontraba la cachaqueta pintada que si le encontraba un olor de mujer que si eh le cogía cepillos en el lipstick en el y llegó el momento que me cansé me cansé me frustré me me llegué a lo más bajo entonces eh me me trató de quitar la vida entonces en en este momento yo creo que que Dios tuvo misericordia de mí y y me dio una nueva oportunidad poco después conocí a Cristo me llamó una persona que se llama Felo yo le doy gracias a Felo por llamarme esto claro está que primero fue Junior Castillo el el reverendo Junior Castillo ¿verdad? me llamó y y con él yo me convertí al Señor y pero después mi esposo ya no estaba en la casa se había ido porque pues tú sabes cuando estaba en el pecado pues el IBI se desaparecía se desaparecía por una semana o sea yo no sabía dónde estaba y yo ¿dónde era chiquito? o sea fue horrible entonces eh me llama Felo y me invita a la iglesia no voy a hablar de mi testimonio porque esto está largo otro programa no no son muchos tópicos porque de mi de mi de mi testimonio estos testimonios pueden puedo hablarte de los maltratos puedo hablarte de de cómo el hombre cambia cuando entra ya a los años del matrimonio ¿verdad? muchas cosas se rompen muchas cosas ya no son iguales hay una monotonía ¿verdad? porque el hombre quiere otras cosas ¿verdad? y se siente insatisfecho igual la mujer ¿verdad? entonces empieza esto a decaer todo lo que viene viene siendo el matrimonio las ilusiones esa amistad esa compatibilidad la confianza son muchos temas ¿ves? pero lo que te quiero decir fue que aquella mujer que fue destruida completamente que fue esto una mujer denigrada por su esposo rechazada íntimamente porque mi esposo no quería tener relaciones tampoco conmigo entonces yo necesitaba a mi esposo yo quería estar con él yo quería yo quería que mi esposo me diera hasta un besito y cuando yo iba a darle un besito me decía no me beses no quiero ni tanto soy era una cosa infernal o sea eso era demoníaco y él me llevó a tal grado de que de que yo dije esto esto ya y ahí fue que entonces fui a la iglesia entonces me invitaron a la iglesia y ahí conocí al señor pero estaba en la iglesia ese mismo día me llevan a este chico entonces yo estaba separada de él y yo era bien agresiva yo era bien agresiva entonces esto tú siembra y cosechas ¿ves? y cuando lo llevaron a la iglesia me lo sentaron una silla y yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia yo lloraba yo lloraba tanto yo sentí una presencia de Dios pero lo único que yo le decía al señor sana mi corazón por favor yo no quiero nada más yo quiero que tú me sanes a mí que este dolor a mí se me vaya que yo no me sienta tan vacía que yo no me sienta ya tan poca cosa porque yo me sentía denigrada como mujer yo me sentía que no valía nada que yo no tenía ilusiones yo no tenía esperanza yo era una mala madre estaba frustrada en todos mis ámbitos de mujer ¿sabes? en mi pensamiento no había un pensamiento que yo dije que yo era buena porque él me decía él todo lo que hacía él era él era tan manipulador que en las peleas él me decía como que yo tenía la culpa de que él se comportara así y yo me lo creí o sea yo yo me creí que la culpable era yo que él estaba con otra mujer porque yo es un maltratante psicológico sí entonces hasta donde una mujer puede ser manipulada quebrada y manipulada ¿verdad? porque ama a su esposo pero ese amor ¿verdad? él lo usa para manipularla y destruirla ¿ves? para 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 que ella sienta que ella es la culpable que ella se lo merece eso se llama codependencia ¿ves? pero es una codependencia demoníaca porque lo único que hace es maltratarla todos los ámbitos del maltrato ahí está mi esposo ¿ves? entonces llegué a la iglesia y y él fue ese día a la iglesia también y yo como que sentía una paz yo lloraba 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 y yo le decía al señor yo no quiero ni que él vuelva a mi casa yo quiero solamente yo estar contigo que tú me limpies que yo conocerte y que tú me quites todo esto que yo tengo en mi corazón y entonces yo seguiendo a la iglesia seguiendo lunes martes miércoles todos los días yo estaba en la iglesia menos sábado y y y lunes todos los días martes miércoles jueves a 5 de la mañana yo me dejaba de Bayamón a Caguas de Tualta a Caguas porque a las 5 de la mañana yo sabría para orar y ahí estaba a las 5 de la mañana y y yo le doy gracias a la pastora Calvetti porque porque ella ella me instruyó me dijo ora lee la palabra cómete la palabra ayuna por tu esposo métete por él tú sabes esto lo único la única forma que tú tú puedes ganar esta guerra es es lanzando la palabra metiéndote con Dios ora ayuna y yo me volví una guerrera me enseñaron ayunar y orar ayunar y orar ayunar leer la palabra leer la palabra leer la palabra leer la palabra o sea era como que que eso era todo el tiempo o sea ella no te decía nada más ella te decía lee la palabra ayuna lee la palabra conoce la palabra porque ella es la única que te va a dar a ti esa a través del espíritu esas llaves para tú poder cortar cabeza de gigante para tú poder abrir esas puertas que estaban cerradas para tú poder verdad esto eh eh tener esa batalla espiritual pero a través de la batalla tú salir victoriosa porque solamente es a través de la palabra a través de de que tú creas esa palabra porque dice por fe es por fe entonces yo decía no 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 yo la creo mira yo era como una esponja yo leía la palabra y yo decía yo lo creo yo lo creo yo si tú lo dices señor yo lo creo y yo creo que esa 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 fe y esa confianza en Dios eh en que si la palabra dice yo restauraré los cimientos de muchas generaciones ¿sabes cuántas mujeres están en Cristo y y tienen un matrimonio de años de años de años destruido ¿ves? pero el señor te dice yo restauraré los escombros de muchas generaciones a lo mejor tú tienes una maldición generacional ¿verdad? pero yo voy a yo la voy a yo te voy a restaurar yo voy a reconstruir esos muros el señor decía tú ves que tú tú estás desierta tú vives en un desierto pero yo te llevaría al desierto pero allí voy a hablar a tu corazón o sea dice y desde allí yo te voy a entregar las bendiciones no te dice que es en tu casa te dice desde el desierto y yo decía ah pues yo estoy aquí en pleno desierto olvídate entonces yo cogía la palabra y yo me la traía a mí todo era para mí yo decía y allí dice y allí yo hablaré a tu corazón y desde allí te entregaré tus líneas y será el valle de Acor como puerta de esperanza y yo leí esa palabra y yo decía señor padre amado desde aquí tú me vas a entregar las bendiciones pero desde aquí desde este desierto yo me voy a convertir en una intercesora desde el desierto yo empecé a batallar por mi esposo en intercesión yo peleaba con el enemigo por una cosa yo sacaba todas las almas espirituales que decía la palabra yo como tú yo iba hasta un día yo le un día hasta los calzoncillos a mi esposo yo le un día yo le decía señor padre amado ahí dice señor padre amado señor que todo lo que tú tú lo separas para ti señor yo me volví una guerrera en el mundo espiritual por mi esposo yo lanzaba la palabra yo le decía todo espíritu de adulterio de fornicación se ponía aceite en la lengua y me daba besos la boca y que para santificarme pues eso eso es otro programa amor hay que hacer mucho programa está poderoso tú no sabes yo todo lo que decía la palabra era para mí como una escuela era como que hazlo hazlo era como que el espíritu diciendo hazlo y tú lo vas a ver dice la palabra del señor que cuando nosotros lanzamos la palabra dice que ella es la espada doble filo que corta hasta partir hasta los puestos hasta los tuétanos hasta los profundos ¿verdad? y yo cogía la palabra y yo la lanzaba y yo la lanzaba sobre mi esposo la palabra corre, ve, lo mete y hace por lo cual esa enviada y le empezamos a lanzar la palabra a mí no, no, no yo te voy a decir algo yo no lo cojo yo nunca la he cogido a juego incluso todas las hijas que yo tengo en la iglesia ellas saben que ellas ellas todas yo les enseño ayuno, oración la palabra no hay nada haz haz conviértete en lo que dice la palabra conviértete en un arma para el enemigo pero la única forma de nosotras convertirnos en un arma es solamente cuando yo me someto a ella el enemigo sabe que una mujer que dice que está en Cristo pero vive la palabra medias ella dice yo tengo la armadura de Dios ay yo tengo la armadura se nos está acabando el tiempo pastora ¿verdad? en serio ya muchacha es que ha ido el tiempo volando pero me gustaría que oraran para finalizar el programa Padre en el nombre de Jesús Señor venimos delante de tu presencia Señor mi Dios tú eres grande tú eres poderoso Señor y sobre todas las cosas Señor tú fuiste el que estableciste el matrimonio Señor eso salió de tu corazón Padre amado yo te pido Señor Dios Todopoderoso que tú Señor sigas moldeando aquí en la tierra Señor Padre amado así el matrimonio que tú estipulaste desde el cielo Señor que nos sigas uniendo que nos sigas Señor trayendo revelación de tu palabra que sigas moldeando Señor Padre amado nuestra voluntad a la tuya Señor Padre amado que cada uno Señor de los matrimonios que nos están escuchando Señor se han transformado Señor Padre amado y moldeados a través de tu espíritu ¿para qué? para glorificar tu nombre Señor Padre amado porque lo único que nosotros queremos Señor aún en el matrimonio Señor es ser sometido Señor y ser un testimonio viviente de lo que tú de lo que a ti te agrada Señor Padre amado Señor yo te pido Señor que tú bendigas a la pastora Miriam Señor Padre amado que tú bendigas Señor Padre amado cada uno de su programa Señor Padre amado de la radio Señor yo declaro que tú abres puertas Señor Padre amado en las naciones Señor Padre mío y que tú nos bendices no solamente a nosotros a todos los programas Señor Padre amado que se están transmitiendo Señor por este canal Señor Padre amado en el nombre poderoso Padre añade gracia y favor en esta emisora mi rey de gloria Padre amado que todo lo que el enemigo ha querido traer en contra de este de este de esta emisora Señor y de todos los que dirigen esta emisora Padre que de nulo e inoperante y se ha destruido en el nombre de Jesús Padre aplicamos esa sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario Padre amado Señor para protección Padre amado en el nombre de Jesús Señor yo bendigo Señor a todos a todos los que tienen que ver en esta emisora Señor y declaro Señor que todos los matrimonios todas las familias y todos los que van a estar conectados a través de Faro TV serán bendecidos por tu palabra Señor y por una un testimonio que va a tocar la fibra Padre nos ponemos en tus manos Señor y ponemos todo proyecto en tu mano Señor para que sea prosperado según como prospera nuestra alma Padre amado lo declaramos hecho Padre por el poderoso nombre de Jesucristo el Hijo del Dios viviente en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén Nuevamente gracias a los pastores Reynaldo Santiago de Orchina Pastora Norma Rivera por estar aquí con nosotros en el programa y les soltamos a que se mantengan ahí conectados siempre a Faro TV para que puedan saber cuándo es la próxima fecha donde comienza este nuevo programa de los pastores que eventualmente darán la información del nombre y los horarios así que ahora nos despedimos y como siempre te digo mujer guerrera levántate porque tú fuiste creada para aplazar la cabeza al diablo Dios te bendiga bendiciones ¡Gracias!